El Señor El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor De su nombre Junto a aguas de reposo Me pastoreará Me pastoreará Confortarás Mi alma Me guiarás por sendas de justicia Por amor Por amor De su nombre Y el Señor El Señor Es mi pastor Nada me faltará El Señor Es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Nada te faltará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Al que está sentado en el trono Al que siempre reina con poder Sea para siempre la gloria Sea para siempre el poder Quiero conocerte Cada día más a ti Estar en tu presencia Y adorar Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más a ti Estar en tu presencia Jesús, Jesús Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono 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 En el trono, al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que siempre reina con poder Sea para siempre la gloria Sea para siempre el poder Sea la gloria, sea la gloria 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 Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 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 No, no, no Aún siendo así, pobre pecador Dios me ama Siendo imperfecto, aún sin merecerlo Dios me ama Si estoy fuerte, si estoy de pie Dios me ama Si estoy débil, si estoy caído Dios nunca me dejará de amar Sin su amor, sin su perdón No sé qué sería de mí Dios me amaste tanto, que enviaste a tu hijo Para morir en mi lugar Dios me ama Y su amor es tan grande, incondicional Dios me ama Y siempre está con sus brazos abiertos a mí Música Sin su amor Sin su amor, sin su perdón No sé qué sería de mí Dios me amaste tanto, que enviaste a tu hijo Para morir en mi lugar Dios me ama Y su amor, y su amor es tan grande, incondicional Dios me ama Dios me ama Y siempre está con sus brazos abiertos a mí Dios me ama 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 Chula, chula, chula Chula, chula, chula Hay cosas que yo no comprendo Lugares al adonde no iré Pero esto sé y es verdad Mi Dios es real porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, real en mi ser Él me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Mi Dios es real porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, real en mi ser Él me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Mi Dios es real porque lo siento en mi ser Música Mi Dios es real, real en mi ser Mi Dios es real, real en mi ser Mi corazón Música 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 del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. Mi Dios ha sido bueno, en medio de mis lágrimas, En medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Cuando llega la angustia, cuando llega el dolor, Dios sigue siendo bueno. Gracias por ver el video. Gracias. Ya no soy esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Gracias. 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 Gracias.